¿Qué es lo más pronto posible? Eso trae consecuencias en la cuestión de la conjunción, en el flujo de las jugadas, es normal, no se conocen, o sea, no es lo mismo saber que está un jugador ahí que no sabemos cuáles son sus virtudes, sus defectos, o sea, no me acostumbro en mis ojos durante muchos partidos a ver que va a llegar una persona nueva a estar al lado mío, en el caso sobre todo de los que estaban antes. La calidad de los jugadores está ahí, entonces a mí me preguntaban un día, oye, ¿quieres jugar espectacularmente? Pues tráeme jugadores espectaculares, digo, los jugadores son los que hacen. Pues yo no me como el dulce así de que el Pumas está mal, ¿no? El otro día contra Toluca el árbitro ha cometido un error y le dio la ventaja al equipo toluqueño, ¿no? Se cometió un error ahí y da una impresión diferente. El equipo del Pumas se maneja bastante bien en su cancha, es su gran... el horario y la temperatura, pues es... ha sido toda la vida su fortaleza, ¿no? De todas maneras, nuestro equipo está preparado en ese sentido, no creo... y creo que va a haber algunos cambios en la alineación mía a la hora de ir a enfrentar a este adversario. Yo, en mi opinión, creo que debemos salir a buscar la victoria y eso va a ser el objetivo principal.